Un 98,6% de los alumnos presentados han superado las pruebas de acceso a la universidad realizadas en la UMH. Según los datos aportados desde el Vicerrectorado de Estudiantes y Deportes de la UMH, un 98,6% de los alumnos presentados a las pruebas de acceso a la universidad en la Universidad Miguel Hernández han obtenido la calificación de apto en la convocatoria de junio de 2017. El porcentaje de aprobados es prácticamente idéntico al registrado el curso pasado, con un 98,5%. Un total de 2.941 alumnos se han presentado en la fase obligatoria de las pruebas de acceso a la universidad en esta convocatoria, de los cuales 2.900 alumnos han obtenido la calificación de apto y 41 la de no apto. Además, 216 se han presentado exclusivamente a la fase voluntaria para mejorar su nota de acceso a la universidad. La nota media de los alumnos que se han presentado a la fase obligatoria de la UMH ha sido de 6,74, valor que se encuentra a 0,23 puntos por encima de la media de la Comunidad Valenciana, que es un 6,51. Por otro lado, una alumna del IES Santiago Grisolía de Cayosa de Segura ha obtenido la nota media de la fase obligatoria más alta de toda la comunidad, con un 9,95, a sólo 5 centésimas de la máxima calificación posible de 10. Los 10 centros de secundaria que obtuvieron la nota media más alta en las pruebas de acceso a la universidad fueron el IES Las Espeñetas y el Seminario Diocesano San Miguel de Orihuela, ambos con 8,09 puntos de media, IES Mathematic Vicente Casellas Costa de Gata de Gorgos, con un 8,07, Escuela de Arte y Superior de Diseño de Orihuela, 7,93, el Newton College de Elche con 7,82, el Colegio La Devesa de Elche con 7,80, el IES de Ifach de Calpe con 7,78, el IES Tader de Orihuela con 7,77, el Colegio Diocesano de Santo Domingo de Orihuela con 7,67 y el IES La Asunción de Nuestra Señora de Elche con un 7,65. Los alumnos que deseen solicitar reclamación o revisión de sus calificaciones lo podrán hacer a través de su acceso identificado a través de la página web www.umh.es en el apartado Pruebas de Acceso a la Universidad antes del próximo martes 20 de junio a las 2 de la tarde. El periodo de preinscripción para los alumnos que se han presentado a la SPAU en esta convocatoria de junio comenzó el pasado 12 de junio y finalizará el próximo 7 de julio.